¿Sí? ¿Sí? ¿Tú quieres la boca? Sí ¿Toma? ¿Allá de qué lado? ¿Allá de qué lado? ¡Yuhani! ¿No se andan buscando? ¿Están buscando? Sí ¡Yuhani! ¡Ven! ¡No se muevan! ¡No se muevan! ¡Gracias! ¡Ay, qué importan los ojos! Sí, el próximo año les decimos que los parten ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Maldita, ahorita vamos adelante! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.